y así es que continuamos con otro vídeo muchachos para acá es no es para allá démosle ya pues vamos a no me vaya a caer darme ahí saluditos para todos los amigos que están ya en el go play saluditos para todos pues por aquí vamos con rumbo a otro vídeo más pues esperamos que les guste la bala ahorita pues como les está pasando hoy la hora caminemos y platicando súper bien de lo mejor a lo último como dijo carmelo a éste por cierto carmelo no ha aparecido ni ha aparecido no de mí tampoco así que vamos al cedro al cedro vámonos vamos a ir a ver al cedro ese que se llevó el cedro es el cedro si quieren pase vamos a ir a ver este voy a voy a ver yo pasen ahí por ahí esperenme qué pasa pues qué pasa qué pasó qué pasó qué pasó una pregunta primero para vos yo de aquí no le veo la cueva hacerte pareja hacerte pareja para de allá y lo voy a viajar de aquí yo por si por si el sol no le pegaría muy bien hacerte pareja le voy a viajar a la cueva dale más dale más y qué qué pasa pues qué pasa ahí se van a reconciliar ah bueno yo voy a ir no le voy a ir qué pasa cómo va mi niño un niño pues bien ya se está aquí con mi niño es que siempre ha sido suyo pero por qué no te permitiste que no me dejas que yo me haga cargo de mí y don ramón usted está arrancando el lomo no mira que el reno me echó hormigas lo que pasa es que cuando te lo dije vos lo negaste pero holguita yo sé que he cometido demasiados errores pero en este tiempo más errores estoy cometiendo no sé por qué pero si vos te quieres casar conmigo yo estoy dispuesto a casarme con vos casate conmigo no pero es parte de estuart yo te lo pedí estuart me voy a callar si pero es que mi amor yo sé que soy un idiota mi amor yo sé que soy un idiota no diga esa palabra porque no lo sabes yo también lo sé un bobito pues gracias don ramón dele yo estoy calladito ustedes sigan y si vos me decís que me case o casate conmigo yo te lo digo necesito que te cases conmigo supieras lo que traigo en esta bolsita para que estés un regalo para vos y para nuestros niños no no lo voy a dar ah bien déselo si yo lo traje para él pero tampoco lo va a dar aquí usted ya está echando ramón si así estás casate conmigo no puedo por qué por qué no pero por qué porque no se me olvida tan fácil lo que me es eso estarlo o sea quieres que de la noche a la mañana se me olvide todos los desprecios que me hiciste pero es que mi amor perdoname y ya no deja ese deja tu orgullo que ese es el problema amor ya pensemos en nuestro anillo en críarlo juntos perfecto mira si no te voy a hacer una guerra de pancita ay dios no te vas a tirar pancita dale Olga yo te estoy aquí ay Ramón es lo que entiende usted ajá yo estoy no no puedo imagínate todo lo que me ha es que es que yo no sé en qué cabeza te cabe ni esa que tiene yo que todo se te o sea lo hagas como que si nada acaso si yo te ofendiera o te dijera tantas cosas vos lo vas a olvidar por amor si vago por amor por amor se perdona olvido olvido tus reacciones malas que tenías los golpes que me pegaste las cachetadas los codazos porque no lo sabía la última vez que discutimos me reventaste acá no sabías eso no sabías eso pero yo lo olvido así esta bicha estudió confu confundida por eso porque te amo por eso las olvido y si vos me amas pues me imagino que también las pudieras olvidar y esos bichos que ya lo decían que no vinieron yo estoy penando ellos se jugaron porque no les voy a hablar si quieren vengase por aquí que aquí hay carne fresca carne fresca chisme fresco venga jesipote ya has pensado mejor que ya no se vengan ah pues no no se vengan hay tersen relájense va a entrevistarlo usted ya dos amor no ve lo que pasa que ustedes van a aprovechar a estar solitos bueno si quieres probar Ramos nosotros esperándole en el palo de cedro no por eso que venga para acá que su mazo Ramos no vea no vea no vea no vea es que esa cara de espardo le dan ganas de llorar esa cara y que hace y vos fuiste a buscar a espardo si no ella vaya a llamarme venga no que ponte que es guapo que fue holga y lo fuiste a buscar que si me ve cae ese Juan y ahí estaba este es un regalo parado y otra vez no lo puede y la chonguista es bonita que le hizo tampoco ni que fuera niña que lo hace chonga no importa no importa lo que lleva dentro lo que importa el detalle entonces por eso que se lo agarraste ya que no se lo ha dado y con que amor lo haga lo que importa es que es grande o es pequeño y los demás hipotes po allá están esperando los ramones pégame un chiflito que se venga mejor acá bote no pero no era justamente al foray si vengase uno por uno para que no vayan a trompezar por favor y hembra es pues y hoy vos no querés bebé se le dice en general bebé y hoy vos no querés que beba de hembra como que están las cosas ah las cosas están bien tronadas calientes aquí y por qué pues no pues yo digo vos no me hagas sacar los muquetes jamás fíjate que estuardo si usted hubiera estado solo bien capaz lograr el perdón pero mire esto va que desde que viene viene con la mitad de cizaña aquí él come hormigas me quería echar un chesto le hago un hormiguero ácido mi amor un amistado un amistado con vos un amistado un amistado mire pues mira hasta un riesgo hoy el bicho viene distribuido a un bonito detalle a crear a crear el niño junto ay que lindo el detalle ay lo que viene adentro la maletina el mexipi es igual que vos no lo quiero agarrar no lo quiero agarrar no lo quiero agarrar agarralo hasta aquí ahora me lo dejas a mi no lo quiero agarrar no lo quiero agarrar no lo quiero agarrar si es para el bebé no creo que lo quiero agarrar según se ve ese maletino como se le cuelga si como que piedras trae no no este es un regalo para holguitas pero bueno especial nada más para nuestros niños para darwin ah no para darwin ah no está ganando puntos 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 que responde polga no le va a agarrar ni el regalo para el niño solo porque el regalo va a haber beso ah no entonces no yo voy metiendo mis patas no me voy a mentir a agarrar a los niños que tienen si ustedes se quieren ustedes se aman yo siento veo la vibra del amor ahí entre ustedes es que nosotros estamos allí como quien dice en suspenso en suspenso en suspenso pero yo no es que oiga lo ama y todo y entonces por qué no lo acepta por eso por eso ay Mariela sorry con el que un mil lo siento disculpen ya vinieron pues por cierto que llevamos el palo ya vinieron y no se que esta ahí era pues el de cedro no no hombre que ustedes hombre pues si mira vean como esta la situación Everestuardo campo flores les ha traido flores campo le ha traido un detalle allí a este a holga un maletín es el maletín de 25 mil dólares y ella prefiere el del centavo mejor ahhh yo me acuerdo cuando fui a trato hecho ay Dios mio es el que no lo fijaron a la vida no aquí no estamos haciendo paumentos para enviar demonios a nadie a los reyes a los reyes le agarran regalos a quien le duele el estomago a quien le duele el estomago la oferta de la banca le duele el estomago le damos a los reyes a los reyes a los reyes a los reyes pues si oiga eso es como eso es como que uno tenga moto y solo le guste montarse en ella pero no echarle gasolina eso tampoco hija no es que tampoco ha dicho que solamente este lo voy a recibir por eso pero viene de él y como va a que lo va a recibir y lo va a maltratar a él ahí está recibírselo Olga a ver que trae no no que lo tenga que reabrir en privacidad vamos a ver que le va a decir Olga que le va a decir Olga algunas palabras allí para Ever para Ever bueno pues primeramente quiero agradecerle por haber tenido esa generosidad después de comprarle un regalo al bebé como se va a llamar no sé porque no sé si iba a ser Anastasio si es barón me permitís ponerle el nombre yo no si es hembra ya te dije como lo va a poner no si es hembra ya tengo el nombre Amparito Raquel no Raquel como le va a poner tú ahí ya está haciendo conclusiones que 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 si son ahí está húmeda no la voy a dar donde Juan entre porque Juan la termina pues si hable Olga y disculpe porque la estaba interrumpiendo pero lastimosamente no le puedo responder a él por todo lo que me ha hecho mi corazón mi corazón está totalmente roto herido hay que coserlo pero a la misma vez yo estoy alegra porque sé que tengo un motivo para estar feliz que soy yo nuestro niño es mío nuestro niño nuestro niño porque los dos lo creamos si los dos no han nacido todavía los dos pero yo nací en ella los dos no han nacido pero si no hubiera sido por mí y por la misericordia de Dios en ellos no nace pero 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 a mí me va a quedar el nieto de él dijo que se va a llamar ¿cómo va a llamar? no, no me rompo Jack se va a llamar ¿quién sigue con su Jack? Jack pues si Jack Steven bueno pongámoslo Jack mejor es una va pues pongámoslo en serio que es tu bicho chica estas ni palabras le salen de la gente no maripú para que digan Lamparito Lamparo 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 yo ya le dije yo ya le dije lo que tenía que decir usted pues no sé si él tiene lo más que decir ¿qué es Ramón? ¿qué es Ramón? quiero un lugar que quiero que el niño yo se me encargo del niño eso es lo que quiero ustedes me vayan a ir para acá y dicen que está en arriba ¿usted lo había llamado Ramón? cuidado Ramón entonces usted también para todos lados enfocándolo no ver que este me concentra si no va a tener el video salve se ve a la charpa pues sí ¿qué responde? por favor la mano no si son toallitas no lo habrá porque está juan rascarme la espalda porque tenía unas ganas pero él está dispuesto quiere ser tu esposo y tu felicidad de un solo completa estuardo dígale las palabras mágicas de olga pues tal vez como cuando fue a trato y perdió los 50.000 olga yo estoy dispuesto a hacer tu felicidad si me lo permitís oye vuelo es tu futuro mira a hacer tu felicidad quiero hacer una vida contigo quiero que no solamente criemos a este hijo sino que tengamos otro hijo quiero pasar contigo quiero que nos hagamos visitos juntos y que nos regalen pero que no te vayas a morder porque la de mi me pegó una mordida amor si no sabían de veras quiero yo te comenté que no estaba preparado para casarme y ahora si bueno pues que bueno estuardo dice que está dispuesto a hacer la felicidad de volga y hasta casarse la felicidad y hasta casarse con ella bueno gracias a estuardo por esas palabras le vamos a dar a volga y un tiempecito para que lo piense y pues allí pues invitamos a los amigos suscriptores que estén pendientes a ver qué es lo que pasa gracias por estar con nosotros nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo un próximo